Gracias, presidente. ¿Considera adecuada a la Junta de Castilla y León las instrucciones que ha dado para inicio del presente curso escolar? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias. Señoría, pues me vuelve usted a hacer la misma pregunta que me hizo en el pleno de julio. Y ya comenté que sí que me parecían adecuadas las instrucciones del 6 de julio, modificadas por las del 14 de julio y por los últimos ajustes del 28 de agosto en el acuerdo entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, Consejerías de Educación y de Sanidad. Y ahora, viendo la vuelta a las aulas, viendo cómo ha sido esa vuelta, me reafirmo y considero que todos, incluido ustedes, deberíamos estar razonablemente satisfechos de cómo se ha producido. La planificación llevada a cabo, el trabajo de la consejería, de las direcciones provinciales, inspección, docentes, equipos, directivos, ha permitido comenzar el curso en la fecha prevista, con un 100% de presencialidad y sin incidencias notables. Sin duda, la comunidad educativa en su conjunto ha dado una lección de adaptación, responsabilidad y civismo. Es algo innegable que merece nuestra consideración. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablo Romo. Muchas gracias, señor presidente. Pues mire, muy adecuadas no serían las de julio cuando las cambiaron el 2 de septiembre. A siete días del inicio del curso escolar, destrozaron el trabajo que habían hecho en los centros escolares, han llevado a una situación rayana en lo caótico y al desconcierto a la comunidad educativa. Creo que usted no vive exactamente en esta comunidad autónoma, por lo que ha valorado. De forma sobrevenida, señora Lucas, ustedes eliminaron las actividades extraescolares, que hoy les pedimos que se vuelvan a hacer cuanto antes. También, con sus cambios de última hora, hicieron que muchas aulas burbuja que tenían que ser desdobladas no lo fueran. Fíjese, un ejemplo. El AMPA del Colegio Rufino Blanco de Salamanca estuvo la tarde del 8 de septiembre ayudando a reorganizar el centro, porque lo que habían hecho los profesores ya no valía. ¿Hay casos COVID? Sí, eso es normal, lo reconocemos. Pero fíjese, en ese colegio y en el San Mateo, aulas burbuja de 24 alumnos que vieron ser desdobladas no lo fueron. Y hoy están confinadas más familias de las que estarían si se hubiese hecho caso a la comunidad educativa del centro. Además, su forma de trabajar ha generado una situación de desigualdad en la asignación de las interinidades de este año. Dígale que lo han hecho bien a los estudiantes de bachillerato del IES María Moliner de Laguna, que han estado antes en estas cortes, a los que tres días antes del inicio del curso les dijeron que las clases serían por la tarde y les han destrozado sus planes. Dígaselo a las familias del IES Fray Pedro de Urbina, el Miranda de Ebro, que el viernes pasado les dijeron que faltaban 21 profesores y que ayer los segundos de la ESO fueron los de primero y segundo a primera hora de 8 a 11 y de 11 a 2, los de tercero y cuarto. Dígaselo al equipo directivo del IES Diego Marina Aguilera, de Burgos, que ha dimitido. O dígaselo a una maestra que en la Escuela Unitaria de Grulleros, en León, el 9 de septiembre, cuando empezó el curso, había una maestra de baja por COVID. Los niños no tenían clase. El 16 les plantearon una sustitución de siete días. Lo aceptó. Fue desde otra provincia y el 17 la despidieron. Trabajó un día. Así tratan ustedes a nuestros docentes. Dígaselo a los monitores que no ha contratado, todavía no, para el transporte escolar. O dígaselo a Álvaro, un niño de segundo de la ESO en el IES de San Andrés de Rabanedo, que tiene implantes cocleares, que no puede hacer seguimiento labial y a quien le han asignado solo la mitad del curso escolar con intérprete. Mire, a estos niños este curso, habiendo que usar mascarillas, tienen que asignarle el 100% de la jornada escolar. Señora consejera, como estos hay muchísimos más ejemplos. Deje de ponerse medallas, porque las cosas se pueden hacer muchísimo mejor. Los socialistas hemos sido siempre responsables. Defendemos una presencialidad segura. Pero todos estos problemas que ustedes han creado, que los ha creado su improvisación y su inacción, tienen que corregirlos cuanto antes. Gracias. Para el turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Pero, señorías, está usted escuchando en una interpelación de cómo ha comenzado el curso, en plena pandemia, que me viene a plantear casos puntuales, concretos, detallados, que se han producido en todos los comienzos de curso. ¿Qué es un curso, como digo, en pandemia, que lo que tendrá que estar comparando es cómo ha comenzado el curso en Castilla y León y cómo ha comenzado el curso en Comunidades Autónomas donde ustedes gobiernan? Eso sí sería una comparación objetiva, señoría. No casos puntuales. Lo que trae aquí pone de manifiesto que ha habido un curso razonablemente positivo, que las instrucciones que se dieron el 6 de julio, modificadas por el 14 de julio, con pequeños ajustes, sí, provocado por la reunión del 28 de agosto, señoría, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, pequeños ajustes, que vuelvo a decir, desconoce usted la realidad, porque en un curso con 35.300 profesores no se organiza desde el 2 de septiembre, señoría. Y ya está bien sus vaticinios y sus aspectos agoreros en una situación de caos, cuando no se ha producido así. Es consciente, reconozcalo, señoría. Ha habido un curso relativamente ordenado y un curso relativamente positivo. Y también he estado ustedes acostumbrados a utilizar un daltonismo político, que en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan o ven de color de rosa, en situaciones mucho peor que en Castilla y León, que reconozco y reconocemos que ha habido dificultades, pero se han solucionado entre todos, señoría. Cada día tienen menos credibilidad en este aspecto. Cada día tienen y viven de espaldas a la realidad. Mire, vuelvo a decir, el curso ha comenzado y ha comenzado racionablemente bien. Ya ha comenzado con el 100% de la presencialidad. No todas las comunidades autónomas pueden decir eso. Fue un compromiso que se asumió con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad. ¿Sabe cuántas comunidades autónomas hemos apostado por la presencialidad segura? Solamente cinco. Y entre ellas está Castilla y León, señoría. Muchas se han visto obligadas a retrasar el curso. Otras se han visto actuar por la semipresencialidad. Y sí, señoría, apostamos por la presencialidad segura. Eso es lo que hace que ese instituto, que ha comentado usted de Laguna, tenga el curso de bachillerato por la tarde. Porque pensamos que es la mejor forma de garantizar esa equidad educativa y esa garantía de la educación, que es el alumno en el aula, no el alumno en su casa, el alumno en el aula. Por tanto, hemos optado por alguna clase hacerla por la tarde para garantizar, como digo, esa presencialidad, señoría. Y vuelvo a dar datos de casos concretos. No, vale, casos concretos están solucionando. Habla usted de los acompañantes en el transporte, señoría. Pero si es la primera vez que había acompañantes en secundaria. Es la primera vez, ¿por qué? Porque queríamos garantizar la seguridad también en el transporte, alumnos de secundaria. Y sí que es cierto que se están ahora completando esas contrataciones, porque también es una situación de pandemia y, evidentemente, no todo se llega a la misma situación. Pero vuelvo a decir, señoría, no se trata de ponernos medallas. Se trata de hacer todos y trabajar todos para que ese comienzo de curso, que ha comenzado, y ha comenzado relativamente bien, continúe durante toda esta situación, adoptando todas las situaciones y todos los esfuerzos que conlleve un curso, en este caso, de forma ordinaria. Se trata, por tanto, de reconocer también otra vez el esfuerzo de todos los profesionales por la educación y la elección de la comunidad educativa de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Gracias.